La séptima edición de esta competencia organizada por el Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón contó con la participación de más de 150 atletas de todo el país. 150 atletas debidamente inscritos y por ahí algunos otros que hacen la carrera sin inscribirse, entonces estamos hablando más o menos entre caminata y carrera, más de 200 atletas haciendo deporte el día de hoy, en esta mañana preciosa que nos regala el señor aquí en el Cantón de Pérez de León. La carrera salió a las 8 y media de la mañana en San Ramón Sur y tuvo como meta el polideportivo en San Isidro del General. En total corrieron 10 kilómetros aproximadamente. Es una carrera en primer lugar muy bien organizada desde sus inicios. Bueno, yo no estuve presente en las primeras tres ediciones, he estado involucrado en la organización en las últimas cuatro competencias, pero esta organización o este éxito se debe desde el inicio de la primera carrera, la número uno, desde ahí viene el éxito que se viene llevando a cabo en esta séptima edición de la carrera patriótica que nació para quedarse y cada día toma más fuerza, más bien. El ganador de la categoría masculina fue Jonathan Varela y en la categoría femenina Marisol Matarrita.